Mañana tenemos el acto de apertura en el Salón Blanco de la Municipalidad a las 17 horas con la presencia de una buena parte de amigos, la verdad que además de ser colegas ya son amigos. Hace muchos años que con algunos de estos docentes transitamos la participación en el consorcio interuniversitario ELSE que hoy se ha integrado al Consejo Interuniversitario Nacional. En esta oportunidad, Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto es sede del décimo coloquio. Vamos a contar mañana con el acto de apertura y la conferencia plenaria del doctor José del Valle que en este momento debe estar viajando ya desde Buenos Aires hacia Córdoba y desde allí va a viajar a Río Cuarto, conjuntamente con la doctora Elvira Arnú que va a estar el día jueves. La doctora Maite Celada, María Teresa Celada de la Universidad de San Pablo ya se encuentra en Río Cuarto. Así que sí, muy felices por la organización del evento. Se ha trabajado muchísimo desde la facultad. Es el primer coloquio que tiene la oportunidad y se va a presentar mañana en el acto de apertura. Ha tenido la preselección y evaluación de los trabajos que se van a presentar aquí en el marco del evento. Su versión final ha sido revisada, examinada y ha sido compilada en un volumen bibliográfico que va a ser presentado mañana en la misma oportunidad de apertura del coloquio. Así que estamos muy contentos tanto por el nivel de los conferencistas. A estos conferencistas tenemos que sumar también la participación de la doctora Silvia Cául de Marlanjón de la Universidad Local, de nuestra universidad, que va a estar cerrando el evento con una conferencia plenaria el día viernes. Así que bueno, son muchos los motivos que nos permiten enorgullecernos de este evento. Desde lo simbólico y también desde lo material, ¿qué significa para la Facultad de Humanas estar recibiendo tamaño evento a partir, por ejemplo, de la presencia de lingüistas destacados y de los temas emergentes que hay por abordar? Bueno, es un desafío porque precisamente creo que lo que hay que celebrar es que en el marco de todo el accionar social, hoy tenemos una multiplicidad de aspectos que son emergentes. La lengua no escapa de esa situación, digamos, hoy tenemos algunos debates, algunos consensos, situaciones emergentes, por ejemplo, que tienen que ver con lo que se denomina el lenguaje inclusivo. Entonces, cuestiones que en algún punto tienen que ver con la diversidad y el respeto también a lo que es la cuestión de género. Entonces, creo que es importante tener en cuenta que la discusión académica también se tiene que hacer eco de estos emergentes sociales y llevarlos al plano de la discusión en los ámbitos en los que resulte posible.